¿Qué pasa con los pasajes aéreos? www.energialatam.com Dejanos tus comentarios y sugerencias en el Twitter Arroba Latam Energía Acordate que para nosotros este ida y vuelta es importante Te diría fundamental Nos auspicia Tech Petrol La energía nos conecta Como cada noche le damos la bienvenida A la periodista Kledis Candelaresi Hola Kledis, ¿cómo estás? Muy bien No nos veíamos desde el noticiero Siempre es un gusto tenerte Vamos a estar charlando con el consultor Aeronáutico Internacional El doctor Carlos Vázquez, bienvenido Carlos, gracias por estar aquí Les cuento que Carlos tiene más de 40 años En la industria, se ha desempeñado como director De planificación y control de gestión De la empresa Aerolíneas Argentinas Bueno, primero Kledis hace una presentación general Y después ya vamos a las preguntas que tenemos muchas Kledis, abrimos el debate Combustible aéreo, desafío económico y ambiental ¿De qué se trata? Exactamente, a ver Hoy tenemos efectivamente Como vos lo sugerías en la partida Un programa de alto vuelo Claro que sí De alto vuelo Estamos por el cielo Vamos a poner el foco En algo que está pasando Antes de ir a uno O una de las cuestiones medulares De la situación de la industria aérea Que es una industria de mucha envergadura Si nosotros pensamos Por ejemplo, en la cantidad de pasajeros transportados En un año antes de la pandemia Cuatro y medio billones De pasajeros transportados Como decías, mil quinientas aerolíneas Bueno, hay un montón de números Que resultan grandilocuentes Sí, claro Y sí, es una industria que viene bastante golpeada Por el receso que tuvo forzado Por el confinamiento que impuso el coronavirus Pero que ahora parece que está en plena resurrección Afrontando además dos desafíos realmente grandes Uno es el mayor costo del combustible Que parece que picó en punta junto con los pasajes Y otro, efectivamente el desafío ambiental O de contaminar menos Porque es una industria que contamina Casi como todas las actividades humanas Sí, vamos a ver detalles de cuánto contamina Cuánto tiene que ver con el efecto invernadero Exactamente, exactamente Después vemos eso Pero hay algo que creo que todos nos estamos preguntando Por lo menos la gente que tiene la intención de volar ¿Qué pasa? Te voy a dar un ejemplo Vamos a algo, no sé si es cotidiano Pero por lo menos de cierto sector Que tiene la posibilidad de comprar pasaje aéreo Un vuelo a Barcelona Comprado en septiembre Estoy dando un caso concreto De un viajero que estaba algo de Alrededor de 150 mil pesos Septiembre del año pasado Septiembre del año pasado Ese pasaje ya había Estaba rozando los 200 mil pesos En febrero de este año Y ese viajero que está ahora en Europa Pagó casi 300 mil pesos A ver, al Blue 1500 dólares Exactamente, hubo un aumento significativo en dólares Entonces nos preguntamos ¿Es algo coyuntural o no? Hay una razón Y es que la demanda Como se activó Convalida altos precios Hay más apetito por volar Y voluntad de afrontar pasajes más caros Evidentemente esa sí es ley de oferta y demanda Pero hay también en la estructura de costo De las empresas Una razón que podría fundar Esos aumentos tarifarios Que es la suba del combustible aéreo Esa especie de kerosene Que tiene un alto poder calorífico Es decir, con menos cantidad Menos volumen de combustible Vos generás mucha potencia Mucha energía Y que sigue aproximadamente Los precios del petróleo Sabemos que el precio del petróleo Se encareció mucho No solamente Se venía encareciéndose Antes del conflicto bélico Se encareció después Y el derrotero Que parece que va a seguir Es ascendente Acá tenemos un cuadro Donde muestra Qué pasó Con el precio del Jetta 1 De este kerosene especial O combustible para los aviones Fíjate cómo viene picando en punta Lo vemos desde Abril del año 2020 Ves Hoy representa el 34% Del costo De una línea aérea Y hace un año O un poco menos de un año Representaba algo así Como el 27% Es decir, cada vez Gravita de manera Más contundente Entonces Habrá que preguntarse Qué va a pasar Además Si este combustible Que está elaborado En base al petróleo Va a seguir dominando La industria aérea O con miras de Descontaminar Van a ganar Lugar Algunos otros combustibles Una cuestión Respecto al precio local Hay varias En las estaciones aéreas Por ahí lo podemos ver Ahora con el especialista Pero Hay oferta Para abastecer a los aviones De varias marcas De todos modos Este nunca es un mercado Demasiado grande Y extendido Siempre es un mercado Que tiene que ser Chico Y de alguna manera Oligopólico Gracias 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 Gracias